Podéis hacer todas las preguntas que queráis, que para eso luego yo este vídeo ya lo subo y ya os lo guardo en la sesión de economía y mando su correo como siempre. Entonces bueno, como veis el mercado de móviles se encuentra definido por unas funciones como dx igual a r menos 2px más 2pi más g y s de x, que es la curva de oferta, igual a menos ckl más px, acordaros, que la curva de oferta tiene esta forma, por eso tiene la pendiente positiva y que la curva de demanda tiene esta forma, por eso tiene la pendiente negativa. Luego el más esti del PI y el precio de los otros productos ya lo veremos luego porque si eran complementarios o sustitutivos, que acordaros que decíamos que era bastante fácil de solucionar. Entonces vamos a pasar y lo primero que nos dice es situación de equilibrio cuando la renta son 1000, voy a ponerlo aquí abajo, cuando el apartado A, cuando la renta son 1000, el precio de I y de los otros productos 50, el gusto, los gustos de los consumidores 200 y los costes ckl, acordaros, que eran 100. Si hay alguna cosa que nos acordéis, decísmelo. Bueno, el tema de los gráficos, que acuérdame que me parece que ha sido Hugo el que me ha dicho, ya es importante, el tema de los gráficos, importante en cuanto a que nos da una visión en economía como en mates, los gráficos, lo que nos ayuden llega a dar una visión de la situación, ¿no? Esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta, entonces nosotros sabemos que la situación de equilibrio, y este punto que está aquí, que es el punto A, sería QA, entonces sería PXA, entonces sería precios, y esto sería en cantidades, como son móviles, pues ponemos móviles, ¿no? Entonces, la curva, vamos a ponerla aquí abajo, la curva de demanda era igual a R menos 2PX más 2PI más G, y ese de X era igual a menos 2CKL más PX, ¿vale? Entonces, estos ejercicios, si os dais cuenta, son muy fáciles, son sistemas de ecuaciones lineales, algo que se representa con una gráfica, y los que vayáis a dar economía, o vais a hacer economía en la facultad, AD, turismo, relaciones laborales, ingenierías, pues vais a trabajar con ellos, entonces, la única diferencia es que, por ejemplo, como os digo, son restes, en vez de ser curvas, y a lo mejor mando a dar graficales, que haré un vídeo, algún vídeo tengo yo en el canal, sobre cómo se grafiquen estas curvas, que sería cuando PX igual a 0, hay una cantidad, para la curva de demanda, cuando Q igual a 0, el PX tiene otro valor, y la curva ofreta lo mismo, esto tampoco es como dibujar una recta en matemáticas, en el primer cuadrante, no tiene ninguna complicación, entonces, yo os digo que todos los ejercicios que estéis haciendo vosotros, numéricos en primero de bachiller, son los que se hacen en primero de económicas, de AD, turismo, compliquense un poquitín, porque a lo mejor en vez de trabajar con una variable, trabajase con dos, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedarían las funciones de demanda? Por función de demanda, quedaríanos, igual, la renta sería en 1000, menos 2PX, más 2 por 50, y más G, que son 200, y la curva de oferta, me quedaría igual a menos 2 por 100, me parece que era 100, sí, y más PX, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí arriba, para ver si iré en las cantidades, sí, bien, entonces, yo sé que en el punto A, en el punto A, lo que se cumple, y es que la curva de demanda, y igual a la curva de oferta, ¿vale? Entonces, yo resolver este sistema de ecuaciones por igualación, entonces, yo digo que si la curva de demanda igual a la oferta, tengo que 1000, menos 2PX, más 2 por 50, son 100, más 200, igual a menos 200, más PX. Estiqueta negativa pasa para aquí, y estiqueta negativa pasa para aquí, me quedaría que 1500, y igual a 3PX, con lo que PX, y igual a 500 euros, ¿vale? Acordaros que hay que poner siempre, esto, estamos haciendo lo continuamente, en economía, en mates, en cualquier ciencia, física, química y tal, hay que poner siempre las cantidades, ¿no? Entonces, aquí arriba tendríamos que ir en 500 euros, ¿y cómo calculo yo la cantidad QA? Bueno, pues, acordaros que, se podía calcular por la curva de demanda, o por la curva de oferta, y que tenía que ser igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, por la curva de oferta, que yo más fácil, sería, menos 200, más 500, serían 300 móviles, ¿vale? Y si lo hacemos por la curva de demanda, serían 1000, menos 2 por 500, más 100, y más 200, ¿vale? Que serían también 300. Si no me hubiese salido igual, era que, o me había equivocado a hacer la operación aquí, o me había equivocado, al calcular el precio, ¿vale? ¿Queda claro esto bien, no? ¿Sí? Vale. Entonces, la segunda, ¿qué ocurre? Si aumenta la R en 500 euros, la renta, ¿vale? Entonces, si la renta aumenta en 500 euros, ¿vale? Entonces, dibujamos, voy a dibujar aquí en pequeño, primero, si la renta aumenta en 500 euros, yo voy a dibujar primero la situación de equilibrio, yo voy a dibujar primero la situación de equilibrio, manda X, oferta de X, la situación inicial, por ejemplo, sería esta, esto sería en 300 móviles, a 500 euros, entonces, supuestamente, al aumentar la demanda, la renta, la demanda, desplázase, acordaros, hacia la derecha, ¿vale? Entonces, tendría que ser una demanda X prima, entonces, yo calcularía, el punto de equilibrio nuevo, o tal, ¿no? Entonces, inicialmente, hay una curva de demanda TX prima, que sería, 1500, menos 2PX, más, eh, más, ¿cuánto era? A ver, 200, era, ¿no? Más 100 y más 200, más 100, y más 200, ¿vale? Y esto tendría que tenerlo, tendría que ver el nuevo punto de equilibrio, que ya estoy que está aquí, con la antigua curva de oferta, acordáis que lo hacíamos así, entonces era, menos 2 por CKL, que era 200, más, PX, y definiría una nueva situación de equilibrio, que sería, de X prima, con la antigua SX, que sería, este punto V, que, y llamamos aquí, ¿vale? Seguísme todos, y todas, ¿vale? Entonces, nada, coño, o sea, siete páginas, vamos a, arriba, bueno, entonces, la, el equilibrio nuevo, sería, como os digo, esto que está aquí, y sería, 1500, menos 2PX, más 100, más 200, y, igual, perdón, a menos 200, más, PX, ¿vale? Esta situación sería el equilibrio final, ¿vale? sería solucionado, ¿qué ocurriría, en esta situación inicial? Bueno, pues, acordaros, que vamos a dibujarlo así, que en esta situación inicial, aquí, ¿qué se producía? ¿Un exceso de qué? De demanda, ¿vale? Porque al aumentar la renta, la gente querría incorporar más, ¿y cómo lo demostramos, que había un exceso de demanda? Bueno, bueno, porque, de X' al precio de 500 euros, acordaros, era, 1500, menos, 2 por 500, más, 100, y más, 200, esto son, 1500, menos, eh, menos 1000, son 500, más, 300, son 800, que sería, esta cantidad de aquí, y en cambio, la S de X, sería, eh, menos 200, más, 500, igual a 300, por eso decíamos que había, aquí había un exceso, de demanda, pasa que, esto como activo que lo vimos, igual no os acordáis, de sus cuenta, que veíamos, si había un exceso de oferta, exceso de demanda, cuando aumentamos una función, un valor de una función, y luego calculábamos el nuevo punto de equilibrio, que este sea, el punto de equilibrio, equilibrio B, vale, seguísme todos, a ver, hablar hombre, vale, 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 el siguiente ejercicio, era lo mismo, vale, que ocurre, si aumenta el precio, bueno, pues, en este caso, el ejercicio, C, es, que ocurre, si los precios, de otros productos, aumentan 50 euros, acordaros que, la relación entre X e Y, podían ser, complementarios, sustitutivos, o, bienes indiferentes, ¿acordáis vos? bueno, vamos a, recordar, aquello que yo os había dicho, para saber si un bien era complementario, o sustitutivo, viendo la ecuación, nada más, vale, vamos a dibujar, vamos a dibujarlo, esto, y en la situación inicial, de siempre, esta, y en la curva, de demanda, esta, y en la curva, de oferta, este sería el punto, de equilibrio inicial, que era, esto era en 300, y esto era en 500, entonces, aquí, ¿qué nos dice? aquí nos dice, que si, aumenta, el precio, de Y, en 50, el precio de Y nuevo, sería en 100, ¿no? vale, si yo voy a la curva, de demanda inicial, que está aquí arriba, bueno, me vale esta, que está aquí, ¿cómo oye el signo, que acompaña, el coeficiente del precio, positivo o negativo? ¿esto que oye? a ver, ¿esto que oye? positivo, muy bien, pero hablar, claro, entonces, si yo positivo, ¿qué pasa? que si yo aumento, el precio, ¿para dónde me va la curva de demanda? ¿para aquí, o para aquí? ¿hacia la derecha, o hacia la izquierda? a ver, pensar en el caso de la renta, ¿para dónde se me desplazó? la renta, ¿para dónde se me desplazó antes? vale, ¿y ahora, ¿para dónde se me desplaza? ¿para la derecha, o para la izquierda? no, a ver, la renta, la función de esta, mira, la función era, R, menos, 2PX, más, 2PY, más G, vale, ¿no? si el signo este y positivo, como este, como este, si aumenta esto, ¿para dónde se me desplaza la nueva de X prima? mira, o mirar, aquí, porque si aquí tienes una cantidad, si este valor de una cantidad, si aumenta este, la nueva de X prima, aumenta, daisos cuenta, a ver, ¿no os acordáis, lo que habíamos hablado en la primera evolución? creo que fue la primera, esto que está aquí, dignos, que los productos son complementarios, ya no os acordáis, si fuese signo menos, serían indiferentes, perdón, sustitutivos, porque al aumentar está el precio, la curva vendría para aquí, ¿vale? ¿cómo sé yo que ya verdad, que la curva me viene para aquí, a este nivel de precios? pues lo mismo que hicimos con la renta, acordaros, cuando hacíamos estos ejercicios, era exactamente lo mismo, la nueva de X prima, sería, 1000, menos, 2 por 500, más, 2 por, ahora son 100, y más G, que son 200, y esto me da, 1000, menos 2 por 500, 1000, menos 1000, más 2 por 100, 200, más 200, 400, esto sería en 400, y ¿qué ocurre con la curva de oferta? que la curva de oferta, como no varía nada, pues serían, 300 unidades, que eran, desde aquí arriba, luego, aquí que se sigue produciendo, un exceso, de demanda, ¿vale? no vamos a dar cuenta, que era cuando, por eso quise empezar, por este tipo de ejercicios, porque productividad y un punto umbral, estamos haciéndolos continuamente, y productividad y un punto umbral, no tienes problema, entonces, como, desde la primera nación, no tocamos esto, que en el fondo, esos sistemas de ecuaciones, lineales, ¿eh? pues para, para que, fuese recordando un poquitín, este tipo de ejercicios, haré yo uno, y por la tarde, más largo, y más completo, en el que se vea, en el que se vea, todo moviendo, todas las variables, de este tipo, ¿vale? y creo que el último, eh, bueno, si nos dijese que aumenta los gustos, en la CKL, pues sería, si aumenta los gustos, desplácele la curva de demanda, también, hacia, la derecha, porque al aumentar los gustos, bien hacia aquí, si fuese disminuir, vendría hacia aquí, y, si fuese el CKL, lo que varía, y, eh, la curva de oferta, si aumentan, como, y en un negativo, vendría hacia aquí, y si disminuye, vendrían hacia, hacia la derecha, de esto voy a hacer uno por la tarde, y voy a, mañana, y voy a mandaroslo, para que, para que lo recordéis, ¿vale? No obstante, esto lunes, no os voy a poner un examen de esto, el lunes haremos producida de punto umbral, ¿vale? Entonces, el último, me dice, eh, la elasticidad de demanda, es igual a menos 5, o 5, acordaros que la elasticidad, es siempre negativa, pero si lo ponemos en valor absoluto, y 5, la elasticidad de demanda, lo que nos decía, era que, que pasaba, si, si los precios, de, de los productos, aumentaban, entonces, si la elasticidad de demanda, era igual, a menos 5, yo sé que la función de la elasticidad de demanda, era, el incremento, de la cantidad, de la Q, cuando incrementa, el precio de X, por la situación inicial, que era, la situación esta, era la situación del, punto de equilibrio A, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Si nos dice que, como veis aquí, la elasticidad de demanda, es 5, o menos 5, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la elasticidad, de demanda, es que, ¿qué ocurre, cuando, esto, aumenta, pues por ejemplo, un euro, ¿no? Entonces, yo tengo que, menos 5, es igual, al incremento de Q, que yo lo que quiero calcular, partido de 1, por, el precio, que era en 500 euros, y la cantidad, que era en 300, entonces, esto sería, pues, menos 5, por, 300, partido, de 500, sería igual, a, lo que va a aumentar, la cantidad, ¿vale? Entonces, esto sería igual, a, una disminución, de 3 unidades, de esos cuentas, 3 por 5, sería 1.500, partido de 500, sería 3, o sea, que si me aumenta, en un euro, el móvil, que me costase 501, pues en vez de venderse 300 unidades, se vendería en 297, ¿vale? Si fuese, que en vez de pedirme, el tema del incremento, o de la elasticidad, de la demanda, me pido elasticidad renta, recordaros, que la elasticidad renta, era el incremento, de la cantidad, cuando incrementa, la renta, por la situación inicial, de la renta, partido de la cantidad, esta ye, pues la que eran 1000 euros, y 300 móviles, entonces, ¿qué pasaría si la renta ye, 5, o menos 5? Y acordaros que había, bienes normales, que eran los que eran positivos, bienes inferiores, que eran aquellos que cuando aumentaba la renta, se consumía menos, etcétera, y lo mismo sería, si fuese, la elasticidad precio, o la elasticidad, o sea, precio cruzada, o la elasticidad de oferta, este tipo de ejercicios, ya nada más que repasar, son muy sencillos, como, yo sé que, o sea, yo sé, la mente, jueganos a todos males pasajes, entonces, esto como no, lo seguimos trabajando, aunque, trabajéis en, representación de funciones, en mates y tal, pues la traslación a, a la economía y distinta, incluso hoy en día, hay cosas que, que, recordaros, cuando yo decía, que no hay precios negativos, y el otro día, bueno, pues, en, a finales de abril, hubo una situación, en la que, los precios de los futuros, de, de los, del petróleo, fueron negativos, porque, yo no sé si, si lo hablamos, ya no había clases, yo hice un vídeo al respecto, y tal, pero bueno, no sé si lo hablamos nosotros, o lo puse en algún vídeo nuestro, la situación, y que, estoy interesante que se sepa, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que, algo que nunca había pasado en la historia, que, y que unos precios sean negativos, puedan ocurrir? O sea, la situación era que, el 25 de abril, acabase, el periodo, de la compra, de futuros de petróleo, de la producción, del mes de mayo, ¿no? Acordaos cuando hablamos en, en economía, en clase, que yo os decía, que los futuros, era que, por ejemplo, yo podía comprar, la plantación de, de garanjes de Valencia, de 2025, y podía, jugar con ella, podía venderos a vosotros, el año que viene, o siguiente, o siguiente, o podía quedarme yo con ella, ¿no? Y a lo mejor, comprábala por, por un millón de euros, ¿qué pasa? Que a lo mejor, en 2025, en vez de ser un millón de euros, hay muy buena cosecha de naranjes, y yo un millón, doscientos mil euros, pero puede ocurrir, que el año anterior, haya habido una, bueno, una historia, como esta del coronavirus, y, en vez de ser un millón de euros, puedan ser, doscientos mil euros, o, o, o nada, y me como yo el marrón, ¿no? o que yo lo vendo a otras personas, y lo que se comen el marrón son esas personas, bueno, pues, en esto del petróleo, lo que ocurrió fue lo siguiente, la, la Texas, Mid-West Oil, que llega donde, donde se almacena todo el petróleo, en el mercado de futuros Estados Unidos, que llega el que se comercia, bueno, pues, tenía los depósitos saturados, y el petróleo, y algo que, que no puedes parar, porque, el poner en marcha un pozo de petróleo, tendría unos costes tremendos, entonces, está saliendo el petróleo, como si tienes una herida, y no le pones un tapón, y está saliendo sangre continuamente, ¿no? Pues aquí, yo lo mismo, el otro está saliendo continuamente, entonces, si, la situación, era que, no había vuelos de avión, la gente no gastaba petróleo, o sea, no gastaba gasolina, no gastaba gasqueroxeno, no se gastaba nada, el petróleo no se vendía, entonces, ¿qué ocurría? Que para que entrase nueva remesa de petróleo, ellos tenían que sacar todo el petróleo que había en los depósitos de Texas, como no lo compraba nadie, el precio estaba a 30, 40 dólares, el barril, de ese petróleo, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que dijeron, a quien nos compre petróleo, no nos va a pagar, sino que vamos a pagar, ellos, si eran 36 o 37 euros, perdón, dólares, el barril, o sea, si nosotros mismos, si hemos sido inversores, y os hemos comprado mil barriles de petróleo cada uno, no hubiésemos tenido que pagar 36 mil dólares, sino que nos hubiésemos pagado nosotros 36 mil dólares, y eso, y algo, absurdo, inusual, imposible, ¿qué pasó? que el mercado financiero de la bolsa de Boston, que llegue donde cotiza esos futuros de petróleo, pues, tuvo que dar el consentimiento para que eso ocurriese, ¿no? Bueno, pues, hasta ese momento, nunca había ocurrido, que un precio de algo físico, como hoy el petróleo, fuese negativo, y igual que si dijesen, que, pues, para los juegos de la play, o para los móviles, los precios fuesen negativos, imaginaos que de repente, hay una revolución por encima del 5G, ¿no? Y hay que echar fuera todos los 3G, todos los, yo de esto no entiendo mucho, pero si hubiese 4G, no sé si se lo habrá y tal, y todos los móviles que hay, incluso los que cuesten hoy en día, cerca de 2.000 euros, hay que echarlos, porque vayan a llegar una remesa mucho mejor, y mucho más barata, y mucho más eficiente, que la que tenemos, ¿no? Casi como si nos pusiesen un chip en el cerebro. Bueno, pues, todos esos móviles, a lo mejor, no solo nos los regalaban, sino que nos daban algo, para que ellos marchásemos con ellos. Y esto es una situación tan sumamente rara, pero real, que ocurrió, debido a esta crisis del coronavirus, que como todo se colapsó, no hubo consumo de petróleo, no hubo consumo de gasolina, no hubo, no van a ver los aviones, las empresas no fabricaban, pues de alguna manera, hubo que sacar el petróleo, y antes de tirarlo al mar, o tirarlo al sitio, para que te metan una multa, o te peguen un tiro directamente, pues lo que hicieron fue, regalarlo, y pagar a las personas, que ellos marcharon con él. ¿Vale? ¿Alguna duda? Entonces, voy a cortar el vídeo, y si queréis, hablamos un poquitín,